Todo el mundo dice que la costa de Galicia es increíble, pero cuando les dije a mis amigos que iba a recorrerla en pleno mes de noviembre me dijeron Estás loco, va a llover todo el tiempo, no vas a encontrar a nadie, te vas a aburrir, no vas a descansar, ni conocer sitios nuevos. La verdad, ha sido un viaje maravilloso. La verdad, ha sido un viaje maravilloso. Esta jornada la empecé quizás en uno de los miradores más emblemáticos de la Ría de Vigo, es el mirador de Apeneda. Tienes una perspectiva que te permite conocer toda la Ría, desde su comienzo de desembocadura del río Verdugo hasta ya cuando la Ría se abre al mar Atlántico. Y bueno, me sorprendió ver a esas horas también a otro fotógrafo con el que estuve intercambiando opiniones. Es un sitio mirador muy bonito y los miradores atraen a la gente, con esto de que los horizontes se abren. La Ría es un sitio que trae a la gente que la ve, le encanta, a la gente de fuera, a la gente que somos de aquí. Todos disfrutamos mucho con la Ría de Vigo. Bajé al puerto de Redondela para tomar un barco y visitar la isla de San Simón. La verdad que según te vas aproximando a la isla cambia un poco tu perspectiva de las dimensiones. Desde tierra se ve como una especie de islote pequeñito, pero una vez dentro descubres la dimensión que tiene y sobre todo el interés. Con Patricia, que es la coordinadora de la isla, pude conocer un poco tanto su historia como los distintos usos que tiene en la actualidad. Como usaron estos edificios como Nazareto, primero cuando venían los barcos procedentes de América. También en la época un poco más oscura de la isla, en la que fue cárcel, hasta la actualidad en la que su objetivo es un poco utilizar la isla como vehículo cultural. Hay muchos elementos escultóricos de distintos artistas gallegos. A nivel de generación también es bastante peculiar, con eucaliptos de 50 metros. Es un lugar, un mirador privilegiado para fotografiar la Ría de Vigo. Una vez vuelta a Tierra Firme, lo primero que hice fue dirigirme a la playa de Césantes, que tienes una perspectiva muy interesante de lo que es la propia isla. La forma que hace la playa, como una aguja que se adentra en la ría, y prácticamente con marea baja te permite casi acceder a ella. También fue interesante conversar con algunos pescadores locales que voy allí, y simplemente disfrutar del entorno tan bonito que es la Ría de Vigo. Ya para terminar, nada mejor que ir a un restaurante de la zona, en este caso fui a Arcade. Y bueno, de gustar sobre todo los productos del mar, que es un poco el plato típico y el más ligado a esta zona de Galicia. La Ría de Vigo es muy conocida, pero quizás este punto en concreto es menos frecuentado por la gente y realmente tiene muchísimos atractivos y yo lo recomendaría a todo el mundo aficionado a la fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!